bienvenidos amigos esto es toda una vida yo soy el fredo sánchez y hoy estamos con adriana villanueva una gran amiga y una gran escritora desde muy joven me consta piqui bueno haciendo el intento desde que tengo como 12 años que fueron mis primeras víctimas desde que estudiábamos juntos en el santiago de león todos sabíamos que tú ibas a ser escritora porque los cuentos que nos contaba en ese entonces todo lo que nos pasaba tú eras la que siempre contaba el cuento de manera literaria y fíjate no nos equivocamos creo que mi hermana y yo lo habíamos predicho que tú serías escritora y finalmente lo fuiste no si bueno hacemos lo que se puede aquí estamos en crónica las 10 de 12 años en principio por una necesidad digamos familiar pero ahora ya te contratan y todo para que para que escriba y ya es tu oficio bueno no fue una necesidad familiar yo creo que todo vino paralelo yo empecé de escribir en el nacional al mismo tiempo que comencé a escribir en mi primer libro que fue margot en dos tiempos la historia de vida de mi abuela margo arizmendi de villanueva entonces no puedo decir que empezó primero porque eso fueron fueron momentos paralelos las de las crónicas nacional con los de pero siempre te interesó la escritura y te imaginaste siempre escribiendo creo que siempre fue la única identidad que tuve la escritora donde te sentías más tú sí la verdad es que era donde sentía que podía lograr lo máximo de ese afán de contar porque también me gusta mucho la fotografía tengo una fotografía muy narrativa pero sin duda la escritura no no bueno me habría gustado ser cantante los melódicos pero no se dio pero háblanos de ese libro margot en dos tiempos que es una maravilla y que creo que todos los venezolanos deberíamos leerlo porque está ahí no sólo retratada la historia personal de margot sino de juan bernardo arizmendi que fue uno de los de los pioneros de la de lo que hoy en día caracas y la urbanización de la ciudad y también de por supuesto tu abuelo carlos raúl villanueva que bueno ni que mencionar que realmente el padre de la arquitectura de nuestra ciudad y de venezuela y de maya también porque también muchas cosas hizo carlos raúl por el arte venezolano y por todo lo que es la venezolanidad pero ahí también son dos factores que se unieron el primero fue que en el año 2000 se cumplieron los 100 años del nacimiento de mi abuelo centenario entonces queríamos hacer este parte del homenaje era grabar a mi abuela villanueva contando sus cuentos porque ya tenían unos cuentos muy ricos una de una oralidad muy sabrosa de caraqueña vieja pero nunca se acostumbró la cámara de vídeo bueno yo lo empecé viendo en el en la película de oscar lucién sobre mi abuelo que hizo que hicieron en el bolivar films ahí vi yo la riqueza que había en los cuentos de mi abuela entonces yo decidí que más bien en vez de grabar la envidia porque nadie se va a pegar 25 horas por más que quieras a la abuela viendo decir más bien vamos a escribir un libro con sus cuentos y ahí salió el taller de memoria y periodismo de la fundación polar dirigido por milagro socorro entonces una de las prologuistas de tu libro en la edición sí sí creo que sí no hay también la en la edición de la fundación polar que es la primera edición entonces trabajamos en ese taller como un año más otro año de haciendo ajustes y bueno el resultado es esta es la edición de la fundación villanueva este es un libro realmente hermoso yo se los recomiendo que de verdad lo lean porque está buena parte de la historia de nuestro país aquí resumida marco en dos tiempos retrato de una caraqueña del siglo 20 pero realmente abarca mucho más que el siglo 20 este en esta historia porque esto comienza en río caribe no es donde viene tu visado tu bisabuelo guan bernardo orismendi que él comenzó en el negocio de la farmacia él era en principio uno de los pioneros de farmacéutas en en aquella zona donde por ejemplo vivía mucha gente por el negocio del cacao en el estado sucre y eso es bueno él era hijo de unos maestros de escuela que desde chiquito tiene que empezar a trabajar y él trabajaba en la farmacia de su de un tío de él entonces los trabajos que él tenía era que lo enseñaron a poner inyecciones a tomar la temperatura de repente a llevar una una medicina y cuando él como era pasaba mucho en esa época que la familia tenía dinero para mandar a un solo hijo a caracas y no tenían dinero de hicieron mandar a creo que a diego que era uno de los hermanos de mi bisabuelo que era abogado y mi bisabuelo este consiguió una donación de un tío y ahorrando él logró venirse a caracas y en caracas estudió farmacia en la universidad central y trabajaba con otro tío de él que tiene una formación caracas donde él decía que él había despechado a jose gregorio hernández pero antes de hablar de ese tema habría que decir que él reconocía que había tenido una infancia muy pobre bueno que no llegó a usar zapatos sino hasta que se fue a caracas contaba mi abuela y mucha gente que hoy en día piensa que que estas familias de abuelengo vienen de dinero de cuna no realmente él fue un gran emprendedor y eso fue lo que e incluso llegó a perder la fortuna que tenía en un proyecto que fue muy vanguardista en su momento que fue sacar a la gente del centro de caracas para urbanizar la florida que era prácticamente las afueras de la ciudad y tú me recordaba ahora que la publicidad en aquel entonces era la florida a diez minutos del centro a diez minutos de la plaza bolívar que era el epicentro de caracas claro entonces él del negocio de las farmacias se mete después él empieza con beatriz arroche que era la esposa de luis roche empiezan ellos dos a hacer negocitos compraban una casa vieja entonces agarraban y le ponían un baño que en esa época no habían baño agarraban y le arreglaban el jardín o le sacaban un cuarto y empezaron a vender esas casitas y empezaron así a hacer con sus primeros realitos ya entonces tenía una farmacia que era propia si ellos empezaron sus negocios juntos hasta que lamentablemente quebraron con la florida que fue un pésimo negocio porque fuera en una época muy mala que fue la época de la depresión mundial en el año 28 ahí hay un cuento muy famoso en el libro muy rico que es el famoso cuadro de pascucho si tu abuela atribuía la mala suerte y ese y esa desgracia económica a ese cuadro bueno tu abuela defendía el cuadro pero todo el mundo le decía que ese cuadro un cuadro de michelena porque decían que desde que había llegado a ese cuadro a las que era un cuadro que era como de los soldados romanos dejando cruces a lo largo del camino entonces decían que ese cuadro no podía ha sido entre la mala suerte y de hecho bueno eventualmente lo tuvieron que salir de ellos cuando se arruinaron y compraron el de las vaquitas pero eso no trajo prosperidad a las vaquitas tu abuela defendió ese cuadro hasta el último momento si bueno hasta que no lo que otro remedio que dejarlo defender pero los que leemos el libro nos interesa saber qué pasó después con el próximo dueño del cuadro bueno yo no sé pero te voy a decir que cuando hice el libro gracias que ya teníamos internet este busqué a ver si veía un pascucho porque yo no sabía cómo era el cuadro y no lo encontré entonces no sé realmente si es parte de la siguiente o si realmente no es parte de la imaginación bueno mi abuela no era de echar cuentos que no fueran pero pero la verdad que no logra ver nunca el cuadro vamos entonces ese momento en que uno de los clientes de juan bernardo era nada más y nada menos que el doctor jose gregorio hernández sí y hay cuentos muy detallados de cómo era él en su personalidad bueno porque contaba mi abuelo que jose gregorio hernández le llegaba con los récipes de los pacientes pobres y le decía hay doctor para que nos ayude entonces le decía a mi abuelo que sí es tremendo negocio tenemos usted y yo de que no le cobra a sus pacientes por curarlo y yo que no les cobro por las medicinas vamos a ser ricos pero bueno ahí echaban para adelante con esa y creo que hay detalles de de la récipe de que en ese momento se hacían cosas extraordinarias con muy pocos elementos y uno de las de las cosas que llegué a notar a tomar nota era de lo que le daban a las parturientas en esa época no olvídate de anestesia ni nada lo que le daban era ron con ponsigué que era un ron con una era una frutica una frutica que servía para macerar no la ponen a macerar y es cuando salió una mujer embarazada ellos agarraban creaban ron con ponsigué le ponía ron en la frutica y lo enterraban y lo dejaban macerar hasta que entrar en el trabajo de parto la señora y ahí le daban esto como para oparla lo que le daban era una rasquita rica para el muchacho gracias hay que darle a margot de tener esa memoria prodigiosa porque se acordaba hasta de la mínimo detalle de las de ciertas recetas que además creo que la fortuna de haber tenido el detalle de registrado de las recetas de jose gregorio hernández bueno pero también pasa que como habíamos dicho mi abuelo hace su primera fortuna con bienes raíces cuando cuando él quiebra con las bienes raíces entonces tiene que regresar a la farmacia y la farmacia vuelve a hacer su sustento de vida mi abuela en ese entonces que tendría 19 20 años dejó de ser la niñita consentida a ser la secretaria personal de de mi abuelo y era la que le copiaba todos los récipes y toda la entonces yo creo que eso en parte ayudó también a que ella se cumple maravillosamente aquello de que detrás de todo gran hombre ahí siempre esa mujer y eso y ese es tu abuela bueno y su esposa también que estuvo todo el tiempo muy asustada cuando el quiebra ella siempre tuvo una cuentica atrás para que no volvieran a pasar lo que habían pasado con esa primera con su primera quiebra porque ya lo dice el libro que el primer negocio era un brillante que había heredado mi bisabuela que no era una mujer rica pero que había sido adoptada por unos tíos porque había quedado huérfana muy pequeña y de las pocas cosas que le habían dejado de los tíos había hasta un diamante entonces ella le da el diamante para que haga su primer negocio a su esposo porque dice la esposa de un hombre pobre no no tiene por qué tener un diamante tómalo para que seas un hombre rico y eventualmente fue recuperado en creces como como siendo emprendedor siendo audaz porque de verdad que había que ser muy audaz en esa época para tomar decisiones de ese tamaño cuando venezuela era realmente un pueblito y en ese en ese caso él crece económicamente hablando en la industria en la industria vamos a decir en el negocio del farmacéutico a través de una decisión que él toma cuando viene la guerra el prevé eso y manda a pedir un gran lote de medicinas y de insumos que le permitieron vivir toda esa época de la guerra abasteciendo a la población una materia prima de algo en alemania no recuerdo cuál era antes de que se cerrarán los mares para entonces gracias a eso él se convirtió en la única persona que tenía ese bueno esa que era muy no me recuerdo qué era lo que era pero eso le dio digamos que su primer sostén importante como para hacerlo los negocios que fuera un poquito más allá de las casitas y como recordaba amargó esa etapa porque fue una etapa dura de vivió varias guerras vivió escasez de abastecimiento en europa de hecho uno de los hijos tenía problemas de nutrición no bueno un tío mío está ellos viajaban cuando se abrieron otra vez la posibilidad de ir a europa ellos se iban siempre que podían porque mi abuelo su vida era francesa su familia casi toda estaba en francia entonces ellos se pasaban como dos meses todos los veranos allá en francia y se fueron como diversión al año 50 y había un racionamiento muy grande en europa y a uno de mis tíos les dio diarrea y les costaba mucho conseguir este arroz para curarlo porque había las tarjetas de razonamiento pero bueno eventualmente salieron adelante con todo pero fue una cosa puntual no fue algo pero después de haber que fue realmente lo que pasó que le fue tan mal con la organización en la florida era era un asunto de que la gente no estaba acostumbrada a vivir fuera del centro de la ciudad bueno al principio se empezaron a vender casas y vino la gran depresión mundial entonces la gente que había comprado las casas las empezaron a devolver porque se dieron cuenta que no tenían con qué pagarla entonces se quedaron mi abuelo no no se arruinó porque él pagó todas sus deudas pero se quedó de cero y bueno después eventualmente las fue vendiendo poco a poco sobre todo a la población alemana que comenzaba a venir aquí a venezuela pero eran como los primeros habitantes de la florida si conocían también que no sabían si hiciera que no se habían animados a arraigarse de la plaza bolívar pero realmente lo que decía mi abuela es que llegó la depresión la depresión económica y hoy en día casi que muy poca gente recuerda el nombre de juan bernardo arismendi y es realmente quien quien llevó a caracas en esa época que era realmente estaba confinado todo aún 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 a todo alrededor del centro de caracas fue la primera gran urbanización que se hizo en las afueras de la ciudad pero él decía que su urbanización ideal era los rosales porque porque decía que eso era lo que él aspiraba a hacer buenas casas que fueran accesibles económicamente para un gran público para sí de hecho de ahí se dice en la hacienda de zuluaga se hizo una buena parte de por eso que él decía que él había vendido casas a todo el mundo le vendía casas desde presidentes de la república hasta personas que no tenían mayores ingresos económicos y de hecho creo que las primeras casas que se hicieron así a nivel popular las hizo pero una historia muy interesante de lo que fue caracas y hay también en el libro una historia que es que forma como parte del tabú de la familia que es que a través de la abuela carlota casper estaban emparentados con ese quien zamora bueno sólo descubrimos con estos cuentos mi abuela dice que ella lo descubrió tardes no por nada a ellos les parecía así como pero por el lado villanueva era liberales amarillos así que la siempre se termina mezclando digamos los romeos y julieta por todos lados se vean que siempre la historia de venezuela ha sido así de mucha movilidad social y de cuentos inesperados que no encuentra pero hay una etapa en que ellos visitan macuto que también era estaba relacionado con aquello que ellos llamaban temperar en las vacantes que era irse a pasar vacaciones a la orilla de la playa y macuto era realmente un lugar digno de escribir sobre él sí sí porque las vacaciones bueno la gente que podía se iba de viajes cuando se iba tenían que irte por dos o tres meses porque tenías que agarrar un barco y nada más la travesía de ir y la travesía de vuelta era cada una de una semana entonces las vacaciones eran en los alrededores de caracas las vacaciones en lo que llamaban las vacantes lo que era la semana santa las navidades este se van a temperar y se van a macuto o se van a los chorros o se iban a san antonio los altos oa los teques y ahora los temperamentos entonces ahí hay dos como 22 partes de esas tempera de esas esas vacaciones en la playa porque era la primera cuando se iban ferrocarril incluso si había de los que se iban durante el día a trabajar y regresaban eso eran los maridos que dejaban a la familia que se pasaban dos meses o un mes ahí temperando en en macuto y entonces los maridos se iban algunos regresaban otros regresaban los fines de semana no sé cuánto sería la travesía yo digo que debe ser más o menos lo mismo ahorita en carro con el tráfico que hay dos o tres horas a lo mejor era que otra venezuela y eso será parte del próximo programa que vamos a hacer contigo inmediatamente mañana para hablar de tu otro libro y de tu otras experiencias con margot en dos tiempos que ese libro que yo les recomiendo que lean todos y el cuerpo del delito que es el móvil del delito que es tu segundo libro no sí bueno bueno amigos gracias por acompañarnos hoy en toda una vida yo soy alfredo sánchez y los espero en nuestra próxima edición gracias pique gracias a ti gracias